Bien, muy buenos días, tardes y noches, no sé qué era Stem viendo el video del día de hoy Estamos en Momentos Divertidos Parte 2 Tenemos a... A Tamkench, mi amigo Aquí está El flaquito Di algo a la cámara, gordis Jajaja Tenemos a este que no lo conozco A este War A este War Y el Chajanger Aquí está Soy Hacker Pop Agitar Y aunque es para grabar esta wea ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nunca ven un nuevo video ¿Qué tal? Aquí el Oroabi Comentando en 777 En un nuevo video Vamos ahí creo que con Yasuo Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Recuerden que yo soy Chanchanger Y pues... El pescado, el pescado El pescado, el pescado Con voy a hacer el mar Con voy a salvar Hola amigo, no quieres venir a... WTF con el Fizz? Se ha matado uno. Empiezo por aca. Pensé que iba a llegar mi flash. Lo que corre, ah pues no tengo botas. Le demos, le demos, le demos, le demos. Buena. 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 Están ahí en bot, lo que andas de freno Pero voy a morir Esta, no creo que pueda bajar Esta voy, voy a comprar y voy No, la torre, la torre Sigue Bailando ¿Predemos esta cosa? No tenemos a la Miss Fortune ni para como pelear Está el talón, está el talón ¿Ves? Detrás, detrás de un buen top Hay un boián a DC Aquí va diciendo la pizza de Don Cangrejo Es la mejor Para ti y para mi Una cota, papu me viene bien La la, doctor García Hola, Yasuo ¿Vas a querer Peter? ¿A dónde? ¿A dónde, papu? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué? ¡Gracias!! ¡Me la mamé! ¡Ay, te la mamé! ¡Ey! ¿QUÉ?! Casi me mata el jazz El Chox Vamos a ver que más sigue Esta cosa la voy a vender, me voy a comprar a P.A.I.T.I.N. LOL esa ulti Nooo Usar ATP pero... Las armas ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Jajajaja KTP, KTP No papu voy a tirar torre No, yo no tengo daño, necesitamos alguien con daño No digo, pero no поехalo No hace nada Si, es brutal No pate No, no le he pagado No le he pagado No me hagas Ahí te ves. Se murió. Se murió el Yasuo. No, papá, esto sí es épico. No, me estás invertido. Pero él me venía siguiendo, pero Zin, Zin trago todo el veneno. Ay, ¿quién murió ahí? ¡Vamos, vamos, vete, vete! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! No, pescado senpai. Uy, lo que bajo, papá. Lo que bajo no tiene nombre. ¡Hombre! ¡Oh, ya no! ¡Lol! 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 ¡Preguele la Q! ¡Preguele la Q! ¡Preguele la Q! ¡Ya lo mato en la torre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdí 4 stacks. ¡No, papá! No, lo canceló. Jajajaja Ya entré papá NOOOOO LOOOOO Nooooo LOOOOO Uhhh Yo no he entrado ya Hehehehe Hehehehe Vente 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 Jajaja 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 Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 No me dio nada, si me están echando ese apuntito. Hola Talol. Te mando saludos. Se van a dar su renda, si no dan su renda ya mucho ya.